Quiero cantarle a mi pueblo, a su gente muy sencilla A sus calles polvorientas y a su antigua capilla Al manso río que corre, recostado en sus orillas Hilo de plata que bajas, jugueteando por las piedras Dejándonos a tu paso, doradas playas de arena Con tus aguas cristalinas, calmo mi sed y mis penas Cuando lejos yo me encuentro, de este lugar tan querido Ansias tengo de empezar a desandar el camino Para llegar a los Reartes y refrescarme en su río Agoniza ya la tarde, tapan el sol bellos cerros Esta penumbra me deja ver renacer el lucero Pregonando que esta noche estaré con la que quiero Podremos ver las estrellas, darle nombre a cada una Escuchar también la noche y el silencio de la luz